Buenas gente, yo soy Cristia, yo soy Carla Yo me voy a reaccionar al capítulo 116 de Black Clover Se quedó bastante interesante Se quedó bastante interesante El anterior Charmy tenía una nueva transformación O lo que fuese, parecía una transformación Porque cambiaba hasta el Grimorio me refiero Salió un demonio Un diablo Se fue para arriba Yo sigo pensando que se encontrará con Liz Tengo esa sensación Pero era como que se sució muchísimo La cosa, el diablo ese Era imparable Encima, eso te iba a decir Convirtió a Patri en el juego oscuro Está mal la situación Antes de empezar con la reacción También recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podáis seguirnos tanto en Instagram Como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Este es uno de los problemas Pero ahora no está Gauche ¿Y ahora cómo lo hacemos? No lo vas a poder devolver eso Que te rompe el brazo Ojo Si pueden, si pueden Si pueden Pero bueno Que locos No sabe con quién se está metiendo Que locos Ay Es que no sé cómo funciona un nerf oscuro No sé si le quedará o no, ¿sabes? Ya Eso es otra vez lo mismo Sí Como que cada vez más Uf Si te ha costado con la forma negra No sé cómo lo vas a... Piensas para ahora, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! ¡Gracias! Ya era hora Te ha costado, ¿eh? Te ha costado llegar Tú Lo va a ser épico, ¿eh? Lo va a ser épiquísimo Dilo No sé si Lo va a ser épica ¡Suscríbete! 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 Se unen todo el mundo a la guerra Pero ahora ya las toma en serio Cuántos rivales tienen ya Se van acumulando No sé cuántos son por la carrera Por el rey mago Y todos rotísimos Fuego león, no hace él Leopold Si, si Están curando Si, mi mosa Que no llegó tu hora Para que veáis Oh, eh Va, es que que te digan eso Eso es terrible Pensar que estás haciendo todo por ti mismo Y que después te digan que no, que has sido utilizado No, fue horrible Y encima para eso No No, no, no Relaja Hasta, hasta Con la espada Es que Él no lo ha visto de antes, ¿no? No Te has perdido muchas cosas, ¿eh? Claro, encima Eso es lo primero Ya, pero es él, es él, es su cuerpo Sí, sí, sí Hasta Es que actúa como un loco Sí, sí, es que se le va Pero es que matar es divertido también, hasta Ostras Es que claro, era un hechizo de un diablo directamente, ¿no? Ostras Y nos van a dejar aquí Y van a ir a otro lado Ahí está No, no No Pensaba que iban a pasar con Noel ¿En serio? ¿Pero y esto por qué? ¿En serio? La muerte del rey mago, ¿eh? ¿Quieren hacerlo caer en odio a Asta también? ¿En serio? No entiendo a dónde va a parar esto Hola ¿Qué está pasando? No lo sé ¿Nos pueden explicar? Ahora sí que pasamos con Noel, ¿no? No, seguimos Vale, gracias Ah, ahí está Ahí está Ahí está A esa patria Sí Y Van Jens ¿Qué liada tiene en la cabeza? Claro, es que los humanos no son malos Ria podría decir algo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¡No, no! ¿Qué es lo que ha visto? ¿No? ¡No! ¡Ya, nada! ¡A mí mismo! ¡No ya! ¡No se, no lo has visto! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No se, no, no! Si, 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 si No, escúchalo No, no, no Relax Oh, es que el rimau, eh Fue muy sucio, eh Ojo, eh Ojo, eh No, te necesitamos Le da igual Le da completamente igual Ojo Ojo ¿Qué es lo que te ha quedado? Qué épico lo ha hecho Lo has conseguido Que nunca has visto un humano tan estúpido como tú Traer de vuelta a Vangents, ¿no? Ostras Se me ha quedado en el ojo un poco Vamos a por el diablo ¿Cómo se va a encontrar con Liz? Atenta Sí, veremos si sales ¿Quién habrá ahí dentro? Mira, que lo tiene ahí Que no te vas Le da igual Es que la magia de palabras No tiene ningún tipo de sentido No Es que Sí, ahora esto, ahora lo otro Es que es trampa Es hacer lo que te da la gana Esa magia es trampa Esa magia es trampa No vale Ya, es que no sé Es que asco, ¿no? Lo has subestimado Sí Sí Ostras ¿Es Charlotte? Sí, 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 sí Oye, ¿y Yami a todo esto? Sí Sí que es, sí Ahí está Justo Justo Es que es maldad solo Es pura maldad Que no Que no Que no Se comporta igual que charlota, ¿verdad? Sí Es la misma actitud, por lo menos Es la misma actitud, por lo menos Es que ganar a este Lo veo difícil, ¿eh? Ya Es que Es que Ah ¿Has visto? Algo así Oh, ¿ya? No me esperaba que acabara aquí Tal cual No, yo tampoco Sí No ¡No! 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 ¡Nero está saliendo! En los huesos de demonios, ¿dónde estaba la lápida eso, no? Es que no lo sé, no sé qué pretende buscar allí. No entiendo nada. Me he quedado un shock, eh. Creo que es lo que me ha dejado el culo roto de todo el capítulo. Sí, sí, no, pero completamente. Mira que han pasado cosas, pero esto es lo que... Vamos, no entiendo nada, no entiendo nada. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario se agradece, si dejáis un like lo mismo. Esperamos que os lo suscribáis y nos vemos en la próxima reacción. Adiós.